En esta etapa sumaremos al ingreso base de 1.285,68 pesos, dos incentivos. Como nos vamos a manejar con módulos, a través de esos módulos se medirá la productividad. El incentivo por productividad será de 300 pesos y otro de 250 por presentismo, con cuatro horas laborales. Como ustedes verán, generamos otro cambio. Obras de mayor impacto para elevar la calidad de vida con un fuerte contenido de derechos y obligaciones. Insistiremos en la capacitación, en la formación de un oficio y en la terminalidad educativa, que son las mejores herramientas para producir las transformaciones, tanto de las comunidades como de las personas. Seguimos en marcha. El cambio es inevitable, porque cambio es el nombre del futuro, como dijo nuestro expresidente, con esa visión que siempre lo caracterizó. Muchísimas gracias. Yo soy de Tigre, trabajamos, hacemos obras de construcción, estamos haciendo todo lo que es veredas, pinturas. También organizamos los compañeros por cuadrillas para trabajar en las partes que son escuelas. Muy contenta, muy contenta, porque la verdad que se trabaja muy bien y aparte es una platita más para las familias, porque a pesar de 1.200 pesos ayuda un poco, pero la verdad que con esto bienvenido sea. Ojalá que sí, que salga muy pronto, que la verdad que hay gente que se lo merece y necesita realmente todo. Porque 1.200 pesos es poco y se ve que a la presidenta le llegó al corazón el mensaje que le mandamos de otra vuelta. Nosotros estamos apoyando al programa porque cada vez crece más, entonces bueno, es lógico que tengamos que apoyar, ¿no? Pero feliz, estamos contentos. Tenemos una asistencia, un personal, una oficina de donde dependemos, y tenemos que ir todos los días, cumplir horarios, asistencia. Este año nos estuvieron capacitando, ahora podemos hacer una tecnicatura en la Universidad de Quilmes. Trabajamos todo el año capacitándonos con los compañeros en la cooperativa. La mía pertenece a mantenimiento de escuelas, somos de Matanza, con mucha alegría, porque hay muchas chicas que tienen criaturas y aparte de la asignación familiar, también necesitan que haya un poquito más de solvencia, digamos, ¿no?